¡Let's go! ¡Es porque soy negro! What the dog doing? ¡No huyes, cobarde! ¡No huyes, cobarde! ¡Oh! Ok, let's go! ¡Go, go, go! ¡Enemies spotted! ¡Hola! ¡Jajaja! ¿Qué pasa? ¡Sí, cobarde! ¡No huyes! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Ya venía la policía! ¡Me están levantando! Ahora sigues tú. Va a ser el smonter, claro. Ah, no, voy a ser el boomer. ¡Oh! ¡Fuerza, bluera! ¡He he, boi! ¡Nope! ¡Surprise, motherfucker! ¡Me cago en la puta! ¡No! ¡Enemies, fuck! ¡Bruh! ¡He's just standing there! ¿Vieron eso? ¡Eso es ser bárbaro! ¡No! 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 ¡Que cae! ¡Que cae! ¡Que cae! ¡Wait a minute! ¡Bruh! ¡Eh, eh, guay! ¡Ok! ¡Let's go! ¡Que cae! ¡Que cae! ¡Que cae! ¿Qué? ¡Oh! ¡GAGUE! ¡Cochilo! Espera, espera que vengan, que vengan, que vengan ¿Por qué te masturbas? ¡Cállame! 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 ¡Wow! 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 ¡Ellllл! Chau, chau. ¡Suscríbete al canal!